... ...pues la exhibición ha ido muy bien... ...estamos muy contentas con todas las niñas... ...porque han trabajado muy bien... ...y se han esforzado muchísimo durante todo el año... ...y bueno, yo creo que se ha visto en la exhibición... ...estamos súper contentas con las niñas... ...y yo creo que ellas también... ...que has disfrutado mucho, que es lo importante... ...sí, por supuesto, tenemos varias campeonas de liga... ...y campeonas regionales también... ...nuestras infantiles K... ...han sido campeonas de liga por tercer año consecutivo... ...nuestras juniors también... ...y las venjas por segundo año consecutivo... ...además han conseguido ser campeonas de liga... ...y campeonas regionales en la misma temporada... ...o sea que estamos súper contentas con los resultados... ...bueno, hemos venido a ver la exhibición... ...de fin de curso de la Agrupación Molinense de Gimnasia Rítmica... ...todo un año de éxitos... ...y todo un año también de esfuerzo, de trabajo... ...que obtiene su recompensa evidentemente... ...como hemos podido ver a lo largo del año... ...le vamos haciendo un seguimiento importante... ...y sólo puedo felicitarla... ...felicitar a las niñas que han participado... ...felicitar por supuesto a esos padres... ...que también hacen el esfuerzo junto a las niñas... ...en horarios, en todo... ...y sobre todo a esos más mayores que siguen compitiendo... ...y que tienen que esforzarse mucho... ...dejando de lado muchas veces el tiempo del ocio... ...así que enhorabuena a todas... ...las recibiremos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Molina... ...para hacerles ese reconocimiento tan merecido.